Bueno y por fin, hoy sí, hoy sí hallamos los manguitos. Bueno, ahí viene William también, con un saco. Espérense. Abrele la bolsa de abono. Quiero ver cómo están. Mira, crees que son sabrosos. No, hombre, con el aguaste, con la sal y con el chile. Mira el conejo, como bien adornadito. Y dulce, lo que no está rico. Bien adornado lo llevo. Y William el saco lleva allí. William el saco en las cajas. Topado lleva. Bueno, vámonos pues. Vámonos. Las chicas por allá están adelante. Nos están esperando con los mangos. A ver qué dicen las chicas donde ven el montón de mangos. Miren el sistema de riego que tienen ahí. Solo meten el tubo. Y allí, miren. Jalo. Ahí van conejo. Uff. Ahí van conejo. Ahí va. Ahí va. Sí. Ahí va. Uff. Están secas, la van ya. Vámonos. Aquí ven. Aquí ven. Aquí ven. No sienten nada. Aquí ven. Ahí por este camino. Aquí ven. Ahí va. Vamos. Sí, al cuto. Al cuto. Al cuto. Al cuto. Al cuto. Al cuto. Allá está el lagarto. No se iban a bañar. Al cuto. Ahí anda gente. ¿Usted cree que se va a salir? Es el lagarto. No. Que le tenían miedo. Decían. Que se coma. Yo no quiero. Que me coma. Uy. ¿Y cómo están hoy las chapulinas? Muy bien. ¿Se sienten contentas que hacía allá un manco? Sí. Sí. ¿Ya se habían decepcionado? Yo ya probé uno. Uy. Yo ya probé uno. Ah. Sí. ¿No se habían decepcionado? Bien. No. 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 Sí. Hay poza aquí por donde vamos. Sí. Pues sí. La poza del cuto. La poza del cuto. Yo comí prima de mi. Ya ha venido aquí. 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 Uy chica. Que angelito ha sido vago. Mira donde ha vendado por aquí. Sí. Cuando. Como mis primas se casaron. Una se casó. Ajá. Y la otra se casó. Ajá. Un pez de cabello de pesera. Un pez de cabello. Sí. Ah. Sí. Giotes creo. Ajá. En el barrio de pesera. Te parece como cuando Cantibla anda de salvavidas, que de monta el lo alto. Bueno, cambiamos de rumbo, vamos a ir a la presa mejor. Ahí está el lagartillo. Vamos a ir a ver si no está el lagarto. Vamos a ir a vender mango. A vender mango. No, así que todo es para comercio. Vaya pues caminen, caminen, caminen. Camínenle hombre. Vamos caminando que la posa ya nos va a ir. Ambulancia. Miedo le tiraron al dientón. Miedo le tiraron al dientón. Miedo le tiraron a la zona de la tierra. No, 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 no. Miedo le tiraron al dientón. Miedo. 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 Tiene una montaña. Miedo. Ah, aquella cueva de allá. En la cueva de los monos. Las murcias. Sí, hay murciélagos ahí. Los despelucaron. Vaya caminen, caminen. 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 Allá hay murciélagos. Murciélago. Miren lo que nos encontramos. Una cueva enorme. Ahí cabemos todos. Ahí hasta leña han dejado. Ah, vienen volando ya los murciélagos. ¿Ves? Leo. Leo, no se metió. Leo, no se metió. Leo, no se metió. No se metió. No son las montañas. El alumbra. El alumbra que no los veo. El alumbra, el alumbra. ¡Echo! ¡Echo! Aquí estamos. Aquí han venido a cocinar. Si aquí le cocinan, ve. No hombre, aquí nada. Este es un techo, ya. Miren como... la verdad es que como se ha hecho. Ay, pero este flor sí es peligroso. Que ha soterrado. Tiembla, tiembla, tiembla. Y ayer ella no quiso venir para acá. Aquí hay morcélago. No, no hay morcélago. Terminamos. De llegar a la poza. Vaya, sí, terminamos de llegar a la poza. ¡Ay! Cuidado Angelito, ya se nos traía. Dije yo que no se metiera hasta allá. ¡Ay! Quiero ver. ¡Ay! Ah, pues sí. Ahí hallaron el secreto. ¿Qué hay ahí? ¡Hay leña! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabe lo que yo descubrí ahí adentro? ¡Norciélago! ¡Hay tierra! Miren lo que nos pasó aquí. En la cueva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy. No veía nada para afuera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos pa. Vámonos a la poza. Que nos falta la comida de los mangos. Aquí me cae una de las que viene. Ah, es que mira que hace la gran vuelta. Miren, ahí está la cueva del Peñadero. Bueno. Vamos a continuar por este rumbo. Aquí donde vamos ahorita está hacia arriba la poza de la presa que le dicen. Es la... Donde está la tapada esta. Donde... Tiran esta agua es para... Hacer los regadillos. Y... Riegan también un potrero. Bueno, no solo un potrero, sino que bastantes potreros. Los que riegan. Y ahorita les vamos a presentar la tapada que han hecho. Esa pose es muy bonita, la verdad. Está ubicada en Río del Rosario. Llegamos. Llegamos. Y casi. Y ahí vienen las chapulinas y los chapulines. Y ahí andan bañándose. Miren. El Terry. Miren lo mejor de nadar. Esto es el mas junto de él. Tiens cuyo. Pentamente. Creo que tiene que abogarla. Lo más fácil que me aboguen yo y no ellos. Los James Abrahams. El actor es como edge laga. ella viene cansado para el repaso no vayas a conocerlo este es como mas largo este es como mas largo no hombre hay algo por la calle por la calle no va muriendo vayas mire por fin esta la tapada esto tiene el tiempo de que hicieron esta presa añisimo yo me recuerdo yo estaba pequeño cuando ya era presa esta miren aquí esta ahí esta miren como le han hecho la tapada para echar el agua aquí y allá vienen los chapulines y las chapulinas bueno y vamos a continuar con la comida de los mangos aquí ve Erika para donde le vamos a ir? para allá no hombre aquí ve vaya por fin llegamos la silla es mire no una puerta que me han traído guarda no chiquita que ella anda anda disfrutando de la poza no no quiero que la coma ella va a salvarla mira como caminando anda en el aire así es buena así es buena para nadar venga venga para acá venga venga bueno vamos a terminar el video hoy si llegamos y ahorita pelar los mangos y echarle el chile y todo lo que traemos ahí y nosotros somos? el patrón de los chapulines y